Se ve a varios kilómetros de distancia, se ubica a 40 minutos de Diego de Almagro, el pueblo más cercano, y queda en medio del desierto. Este viernes se inauguró la planta solar Salvador, el parque más grande con operación SPOT, es decir, la planta que mundialmente inyecta la mayor cantidad de energía al sistema eléctrico central de un país, esto con una rigurosa operación que es supervisada diariamente por cinco trabajadores. La planta solar fotovoltaica es nada más una repetición de este esquema tan simple, muchas veces, módulo fotovoltaico que produce energía con el sol, concentración de muchos de estos módulos, concentración de energía en el inversor y transformación a corriente alterna. Por la mañana miran hacia el oriente y se mueven volviendo a lo largo del día hasta acabar el día mirando hacia poniente. Con una inversión de más de 200 millones de dólares se construyeron alrededor de 160.000 paneles fotovoltaicos sobre 138 hectáreas, las mismas que tendrán una vida útil de 30 años. Proyecto construido en nueve meses por privados y que aportará 200 gigawatts hora por año. La instalación cuenta con un moderno sistema de limpieza. En un robot pequeño tú colocas el módulo de forma horizontal y colocas el robot ahí, y el prototipo se mueve por sí mismo, limpiando automáticamente, por lo que es muy eficiente, y utiliza 75% menos de agua que cualquier otra tecnología. En el lugar, los empresarios valoraron la agenda del Ejecutivo en esta materia, aunque señalan que en cuanto a las energías renovables, queda mucho por hacer. Que se instalan habitualmente en zonas que están alejadas de los centros de consumo. Necesitas líneas de transmisión para poder trasladar esa energía. Hoy día el sistema tiene una serie de restricciones o cuellos de botella que impiden que la energía o toda la energía que uno quisiera pueda llegar en forma adecuada a los centros de consumo. Llamado que fue acogido por el ministro, quien además agradeció la producción energética sin ruidos ni emisiones. Inauguración de la planta, en la que el jefe de la cartera se refirió a la denegación de los derechos adicionales de agua para Hidroaicén, y a los desafíos en la generación de electricidad. Pues según el programa de gobierno, en 2025 el 20% de las inyecciones de electricidad deben provenir de fuentes limpias y propias. Ya opinamos sobre el proyecto de Hidroaicén y es por eso que el consejo de ministros, por unanimidad, decidió rechazarlo. Y la decisión es definitiva. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que Chile pueda tener un alza, detener las alzas en la cuenta de la luz. La planta solar Salvador entregará energía eléctrica a cerca de 70.000 hogares. Solo un grano de arena para el déficit energético que se viene anunciando desde el gobierno de Sebastián Piñera. Lo que ahora queda es resolver cómo serán las líneas de transmisión. Desde la región de Atacama, Cintia Rubio, CNN Chile.